Dicen que este año no habrá Semana Santa, que la gente no irá a misa, que para prevenirnos quedaremos en casa. Y entiendo que este año no haya procesiones, ni celebraciones multitudinarias, porque debemos quedarnos en casa. Pero quedarse en casa no debe ser motivo suficiente para no celebrar la Semana Santa. Este año, cree que Dios es nuestro Padre y cuida de nosotros. Celebra la fe rezando en casa, y vive con alegría y esperanza que Cristo ha resucitado. Y cada día, a las 10 de la noche, enciende velas, y ponlas en las ventanas. Necesitamos ver y saber que la gente, aunque esté en casa, cree, celebra y vive. En ese lugar particular que llamamos Domus Ecclesiae. Cree, celebra y vive en tu iglesia doméstica. Música 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 Gracias por ver el video